Quisiera decir cantando Yo soy el admirador De tus valles y de tus braves Vuelvo a decirte cantando Que te añoro mi amor Tus hombres son laboriosos Tus mujeres más que bonitas Eres tu cura bendita La más bella del Paraguay Se vaya, mi amor Este hombre Eres gente, se vaya Muchas veces en larga noche No duermo porque te añoro Busco la brisa como un tesoro Sueño y delirio por tu lunar Bajo tu cielo sentí la calma Pasé los años de mi niñez Aunque me vaya lejos Muy lejos de ti mi pueblo Pero no olvidaré Pero no olvidaré No lejos de mi español